El lunes 30 de agosto, los jóvenes del vicariato de St. James brillaron en el escenario del Notre Dame Center de Jerusalén. A través del teatro, la música y la danza, ofrecieron un musical, en inglés y en hebreo, que cuenta la historia de la mujer bíblica Ruth, la Moabita, que deja su tierra natal para acompañar a su suegra Noemí a Belén. En esta velada musical también estuvo presente el patriarca latino de Jerusalén, su Beatitud Monseñor Pier Batista Pizzabala, junto a varios religiosos de la pastoral hebrea y de la comunidad cristiana, así como, sobre todo, familiares y amigos de los jóvenes. Lo que estáis a punto de ver es la historia de Ruth, una migrante que llega a un país donde es una extraña y donde, sin embargo, encuentra su camino gracias a la ayuda de la gente local y porque Dios la cuida. Este es el mensaje que queríamos trabajar en este caso y que queríamos enviar al mundo, decir que Dios es fiel y que sus promesas son para siempre. Él siempre nos cuidará, pero la ayuda de las personas también puede ser un factor decisivo para encontrar un lugar en la sociedad. El vicariato de Santiago se ocupa de todos los cristianos de habla hebrea presentes en varias ciudades de Israel. Nuestro trabajo pastoral con ellos no es fácil, pero la alegría es grande. Estoy muy feliz. Doy gracias a Dios y a todas las personas que nos han ayudado y por haber tenido la oportunidad de formar parte de este proyecto.